A finales del siglo XIX, el pueblo de Nahuatzen celebra la fiesta de su patrono San Luis. Bajo estas condiciones, la actriz Verónica Castro protagoniza su última telenovela en la década de los 90, al lado del galán argentino Juan Soler y bajo la producción de José Alberto Castro. Es el año 1997, la telenovela Pueblo Chico, Infierno Grande. Mira qué bonitas nubes van a tapar el sol. Un romance inocente entre Leonardo y Hermilo da inicio a esta historia, un amor imposible que no puede ser, que lo separa 20 años. Leonardo Arruan es una bella mujer madura que se reúne con sus hermanas después de un viaje a Europa. ¿Quién eres? Me llamo Genaro Onqui, soy de Tierra Caliente, lo mardía. Esta es mi propiedad. No se puede estar aquí sin mi autorización. Al retomar su vida en Nahuatzen, Leonardo conoce a Genaro, de quien se enamora de inmediato, pese a la diferencia de edades y clase social. Lo necesito ver para poder seguir respirando. Eres mi sueño, mi amor recordado. Eres un ángel que lleva mi vida para darle vuelo. ¡Mamá, mira mi vestido de novia! ¡Maldito! ¡Maldito ser los dos! ¡Lárgate! ¡No quiero volver a verte! ¡Perdóname, hija! ¡No me llame hija! ¡Yo no soy su hija! ¡Perdóname, Magdalena! ¡Yo no voy a perdonarla nunca! La joven Magdalena Beltrán, decepcionada años atrás por su propia madre, se convierte en la Beltraneja. Encarnada por Alma Delfina, es una mujer de la vida galante, sin imaginar que su dolor se convertirá en obsesión por el joven Genaro, enamorado de Leonardo. ¡Claro que me interesa! ¿De dónde sacas que no me interesa? Me interesa como todos los que vienen aquí a divertirse. Nosotras tenemos que sonreírle siempre, ser su paño de lágrimas algunas veces. Y lo más importante, conservarnos guapas para gustarles y que nos paguen bien. Ellos no esperan otra cosa de nosotras. Ni nosotras debemos esperar nada más de ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos al manejar este asunto. No podemos mezclar a Guadalupe ni meterlo en problemas después de lo que hizo. Un elenco de primera tuvo Pueblo Chico Infierno Grande, Angelina Peláez, José Carlos Ruiz, Alicia Montoya y fue la última telenovela del primer actor Jorge Martínez de Hoyos, quien le dio vida al padre putativo de Hermilo. Además del sufrimiento que significaron esos días que nos tocó vivir, fue una gran pérdida. Porque jamás conseguí un ayudante como Hermilo. Él iba a terminar heredando la tienda y todo lo mío. Cuando el romance de Leonardo inicia, el regreso de Hermilo al pueblo es inminente. Encarnado por Guillermo Capetillo, vuelve decidido por la mujer que ama desde años atrás, convertido en un hombre de mundo. Espero que esta vez no regreses. No, esta vez no, Hermilo. Te lo prometo. Yo me voy a encargar de que seas la mujer más feliz de la tía. Para toda mi vida en ella. ¡Vámonos de una vez, Martina! Hoy no habrá procesión, ni tampoco habrá boda. Inolvidables actuaciones de Patricia Reyes Espíndola o Luis Jimeno y Salvador Sánchez como presidente municipal. ¿Qué creiste más visto que yo, eh? Pero te salió el tiro por la culata. ¡Espérate! ¡Tú te hundes antes que yo! ¿Qué quieres que nos conformemos, que renunciamos a querernos así como así, sin luchar, sin defender nuestro amor? La familia Ruán enfrenta pruebas difíciles, como el enamoramiento de primos carnales o la locura de la hermana mayor, interpretada por Ana Silvetti. Cuando la unión entre Leonardo y Hermilo parecía inminente, el amor entre ella y el joven en Genaro destruyen la felicidad a la que se hacía idea de Hermilo. Hermilo Jaime Escundio, ¿aceptas por esposa a Leonardo Ruán al velo y juras amarla y respetarla hasta que la muerte nos separe? No, yo no puedo casarme con Leonardo Ruán. Con todo respeto, mamacita, yo no quiero a Palemona. Braulie es una joven caprichosa que ama a Genaro, pero una enfermedad le impedirá tenerlo a su lado. Pero ese muchacho a lo mejor tiene novia. No la tiene. ¿Cómo lo sabes? Si la tuviera se sabría como se sabe todo en Aguazel. Ella te entregó a su mejor amiga y siempre estuvo al pendiente de ti. También te dijo que aquel hombre que te cambió la vida, al que le debes todo lo que eres ahora, era tu abuelo. Hermilo se refugia en Josefina, quien aparenta amarlo siendo la única realidad de un interés económico. Me arrepiento de no haber usado el arma contra ti. Ojalá por lo menos Hermilo se muera. Así no se casará contigo tampoco. ¡Ojalá y se mueran! ¡Maldito pueblo de estúpidos! ¡Y tú, Ruán! ¡Tú la peor de todas! ¡Misa, te debe usted a presentarse aquí, gritando como si estuviera en su lupanal! Vine a traerle serenata a San Luis y a verme cara a cara con tu fina persona. Deje de molestar y lárguese de mi casa. De aquí no me muevo hasta que hable con él. Seguro ha de estar calentándote la cama, santurrona hipócrita. La Beltraneja enfrenta a Leonardo con tal de conseguir el amor de Genaro sin lograr su objetivo. Dios no cumple antojos, ni endereza jorobados. No sabrá qué mujer que nace jorra como las mulas. No engendra un hijo ni volviendo a nacer. Eso lo debe usted saber mejor que yo, que tampoco tiene ninguno, ni los tendrá, ramera de porquería. ¡Te vas a tragar lo que has dicho, Catrina desgraciada! ¡Óyeme bien, infeliz! Deja a mi San Luis en paz. O te mato con mis propias manos. ¡Como maté a tu yegua! ¡Asestina, maté a tu yegua! ¡Matea, irreverente y sacrílegas! ¡Respeten la casa de Dios! La telenovela se basó en la anécdota real de su escritor, Javier Ruán, y su abuela, Leonarda, quien realmente existió. Voy a tener un hijo de Genaro. Y si no me cree, ¿por qué no le pregunta al doctor Tanis? ¿Y por qué me lo dices a mí? ¡A ver! Porque cada vez que pienses en eso, será mayor tormento para ti. ¡Suéltame! ¡Déjame! 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 Cuando Leonarda ha decidido dejar que Genaro se case con Braulia, las predicciones se cumplen. Genaro pierde la vida en los brazos de su verdadero amor. ¡Leonarda! Quiero que cuando nazca... Sí, mi amor. Ya miré cuánto anhelaste tenerlo. Y sobre todo le voy a hablar del amor que nos tuvimos. Y que nos seguiremos teniendo siempre. ¿Sabes? Voy a guardar tus sueños, Genaro. Los voy a guardar para él. ¡Genaro! ¡Genaro! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? La consigna de sus promocionales era, dará mucho de qué hablar. Y así fue. Pueblo Chico Infierno Grande fue una telenovela candente y controversial. A muchos no gustó la idea de una Verónica Castro en dama adinerada y de clase. Muchos se rumora que la telenovela fue cortada en su etapa final. Sin embargo, su desenlace es hoy por hoy uno de los más impactantes y diferentes de la telenovela mexicana.